Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el primer capítulo de la serie Grimm. Pero primero, como siempre, dentro, intro. Bueno, pues bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar el primer capítulo de la serie Grimm. Yo sé que es una serie que se ha estrenado hace ya bastantes años, pero debido a que tengo Netflix y que estaba disponible las cuatro primeras temporadas, decidí ver el primer capítulo para ver qué tal iba porque la comparaba mucho con Once Upon a Time. Aquí en España era así una vez. Y bueno, me creaba intriga porque a mí, por ejemplo, Once Upon a Time me encanta y pues decidí ver el primer capítulo. Sí que es decir que el primer capítulo dura 43 minutos, lo normal de una serie de este tipo, como por ejemplo The Walking Dead, Once Upon a Time, Perdidos... Es lo normalmente lo que duran estos capítulos en Estados Unidos. Sí que hay que decir que el capítulo se me hizo eterno. No está mal, pero no es el estilo de series que a mí me gusta. Me recordaba muchísimo a Buffy, se nota que los productores son los mismos y te cuenta demasiada historia en el primer capítulo para que tú puedas a lo mejor llegar a entenderlo. Es decir, el protagonista no lo entiende, el espectador menos. Es un poco una historia de que hay algunas series mitológicos que han salido a lo mejor de los cuentos y van luchando contra los descendientes de los Grimm. El protagonista se entera de esto y es el último descendiente de los Grimm. La serie está bien, yo por ejemplo no voy a seguir viéndola porque después del primer capítulo me dio por ver incluso un avance de la quinta temporada y dije, sigue igual. O sea, no me va a cambiar nada, entonces no me interesa. A quien la haya visto... Yo recomiendo ver el primer capítulo porque a lo mejor es un tipo de serie que te puede llegar a gustar. A mí por ejemplo no es el 100% una serie que me llega a gustar. Es decir, el segundo capítulo a lo mejor me lo vería, pero por interés, pues a lo mejor mejora un poquito la trama, pero de momento no es mi intención. Así que, bueno, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros, por supuesto. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play y game. Y ya sabéis, el próximo vídeo que salga, play y game. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.